Buenos días. Muchas gracias compañeros en el control de HCH Televisión Digital. Bueno, el problema de la lluvia y en sequía, hágase un poco para acá. Don Medardo Mencías, estamos en el barrio La Esperanza de acá de Tocoa. Don Medardo, aquí es una piscina que ustedes tienen mañana tarde y noche. Llueva o no llueva, buenos días. ¿Cuál es la denuncia que quiere hacer a las autoridades? Buenos días, pueblo de Tocoa. Buenos días, pueblo hondureño. Y aquí estamos haciendo una denuncia por esta piscina que tenemos aquí. Aguas negras. Aguas negras, miren cómo se mira de azul esa agua, miren. Aquí estamos propensos a una epidemia. Miren, después de esto, aquí hace como unas dos semanas, aquí esto brollaba como una quebrada. Pero vinieron los de Sermoná y estuvieron ahí con unas bombas checando el agua. Lo mismo que había otra de allá. Y se ha bajado, pues ya no borrón el agua. Está inundado aquí. Inundado. Se ha bajado un poco aquí, está más lleno de agua todo esto aquí. Y todas estas cuadras aquí, todo este barrio aquí, lo mismo. Está lleno de aguas negras aquí. Estamos propensos a una epidemia. ¿Cuál es el llamado, don Medardo, que ustedes como vecinos del barrio La Esperanza le hacen a las autoridades municipales Sermoná para poder atender este problema? Bueno, el llamado es que aquí ellos pueden venir aquí a hacer un, ¿cómo se llama?, un alivio. Pero el problema aquí es que la corporación aquí tiene que buscar un banco internacional y conseguir un préstamo para hacer este proyecto de aguas negras y agua potable. Porque también el agua potable no es suficiente para nuestro pueblo. El pueblo ha crecido, como todos los pueblos, y ya no es suficiente el agua potable. Yo he hablado con el amigo alcalde, Adán Funes, de que aquí no es de estar pavimentando calles. Aquí es lo primero que tiene que hacer en Tocóa es este proyecto de aguas negras y agua potable. No pavimentar calles ni andar poniendo semáforos. Porque es mejor que caminemos en calle, aunque no estén bien niveladas con el patrón, pero que no haya este desastre. Porque esto es horrible aquí. Puta, aquí cada quien tiene su piscina al frente de la casa. Estamos mejor que en Dubái, creo yo. Muchísimas gracias. Don Medardo Mencias, vecino de acá de la comunidad, vecino del barrio La Esperanza, de esta ciudad de Tocóa. Bueno, a los alrededores. Acá aguas negras, aguas negras acá, aguas negras aquí. En todo este barrio tiene un dado, el llamado puntual a las autoridades que puedan atender y resolver problemas de esta población. Porque aquí el mal olor a esta hora de la mañana que estamos en vivo es insoportable. No imaginemos a las 12 del mediodía. Si no hay preguntas, con señal en vivo, retornamos a Estudios. Muchas gracias, Oscar.